Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a hacer ahora el té de la garañona con la hoja de higo. Le voy a enseñar cómo lo pueden hacer juntos los dos. Es un poquito fuerte esta forma, pero es efectiva porque están las dos que son buenísimos para la fertilidad. La gruñona es al 100%, este es también el higo, lo vamos a poner junto. Le voy a enseñar cómo lo van a hacer el té junto así. Mientras más fuerte, mucho más mejor para esas personas que son fuertes de la matriz, que requieren de algo que es fuerte y sabe riquísimo. Es buenísimo. Juntarlo los dos. Como ya les dije, espérenme, déjame ver porque tengo que moverme, moverme. Vamos a hacer así, ya tengo mi traste, pero lo voy a hacer así. ¿Por qué te sacaste? Espérenme, voy a abrir. Vamos a, con la tacita, una... La cuchara de mi arroz que acabé de cocinar. Dos tacitas de agua. Y como le digo, la gente que ya sabe, pues, yo sabe. La cierro para que no gaste yo agua. Ok, lo llevamos esto a la estufa. Ok, son dos tacitas de agua. Esto lo van a hacer, ¿cuántas veces lo pueden hacer durante la noche? Después de su menstruación, usted empieza a hacer estos pececitos. Cuando ya esté cafecito, que le esté bajando cafecito, ya lo hacen así. ¿Qué tanto le vamos a echar? Primero vamos a echar el higo, ¿ok? ¿Qué tanto le va a echar del higo? No le va a echar ni mucho ni poquito. Simplemente van a usar como un puñito. Miren, así. Yo siempre le hago esto. Mi estufa está a millón. Y me quema los dedos. Así. Ok, este tanto como todo lo que son sus deditos. Así, miren. Ese es higo. Vamos a echarle ahora la arañona. Este tiene que salir una taza. Es una taza con un poquito más. Si usted se acaba de tomar la taza. Disculpen con el ruido. Si usted se acaba de tomar la tazita. Esta es la arañona. Este no le vamos a echar un poquito. No le vamos a echar mucho. Tenga mucho cuidado porque este es fuerte. La arañona la vamos a echar así. Así tiene que quedar. Ni muy mucho ni muy muy poquito, ¿ven? Este es higo y este es la arañona. Además que estas hojas vienen bien, bien, bien grandototas. Ahora, porque están... Voy a tratar de buscar la otra para que vean cómo se ve. Mientras tanto, mientras estoy platicando. Cuando no tiene hoja, bien, bien. La planta, bueno, lo dejamos esto hervir, que hierva bien. Y cuando hierva, pues ya. Miren que tanto. Este es puro higo. Como pueden ver, y este grañon. Ahorita la planta está súper floreada. Le voy a enseñar ahorita acá para que vean esta diferencia. Esta es como se ve ahorita porque está bien. La planta está bien. ¿Cómo estás haciendo eso? No. ¿Por qué cambiaste mi hoja? Así. Este no es... Ay, mi hija siempre tiene problemas para ayudarme a hacer eso. Así se ve ahorita porque la planta... Son de estos días que la planta, pues, da muchas... Las hojas bien grandes. Pero cuando no se da así, please. Para la otra me vas a poner la gente loca mirando para allá y mirando para acá. Y cuando no está la planta... Le estoy hablando como de dos meses atrás o tres meses atrás. Miren. Tengo que estar eligiendo porque la planta estaba seca. Se estaba dando... Miren la hojita. Miren. Espérenme, voy a buscar. Miren, tienen como... Estas florecitas. Así se ve. Cuando no está floreciendo mucho, la planta es bien chiquitita, pero dicen que la que más fuerte es la grande. Esto porque yo lo estaba eligiendo de los... De las plantitas, pero la verdad así se ve, pero son... A ver, la otra se ve más verdecita. Como lo pueden ver, miren. Cuando no está muy así, la esta, la planta, así lo da. Pero se tienen que separar lo que son los... Lo esto porque es del árbol. Así se da la grañona. Miren la hojita que chiquitita cuando no está. Y miren ahorita cómo está. Miren la diferencia. Bueno, chicas. Dejamos que eso... Dejamos que se... Que hierva. Y después, pues, venimos para atrás. Voy a tratar de ver cómo se ve. Para tratar de sacar la hoja cuando hierva. Lo dejamos por cinco minutitos. Lo vamos a colar y lo vamos a tomar. Nos vemos ahorita para que vean cómo va quedando el tecito. Bueno, chicas. Pues, como ya lo puse hervir por cinco minutitos, así queda la grañona con el higo. Pueden ver la diferencia. Get close it. Pueden ver... Ay, no. Si no. Ah, ok. Pueden ver la diferencia. La hojita de la grañona, como se ve. Y el higo. Yo ya, muchas lo conocen ya. Uy, ese es de barato. Y el higo. Ok. Miren, se ve la diferencia ahí. ¿Lo ven? Pues, lo cuelan y lo toman, chicas. Vamos a agarrar un trapo porque está súper tímida. Está súper caliente y me voy a quemar lo que son los dedos. Wait. Ay, diámos. Me quemo. Me quemo. Miren cómo queda. De ahí sale lo que es una taza completita. Lo tienen que tomar. Las hojas de la grañona son secas y del higo también. Miren, queda otro poquitito abajo. Ustedes lo agarran, lo cuelan. De por sí, yo sí lo hago, miren. Y miren, quedó un poquito más aquí adentro. Quedó un poquito más aquí adentro. Como lo pueden ver, quedó un poquitito más. Y eso, cuando usted se acabe de tomar esta tacita, agarra ese y se lo acaba de tomar. No lo pueden dejar para mañana. Este se toma en la noche. Este es lo más fuerte que usted puede tomar. Lo hace todos los días en la noche antes de dormir. Es muy fácil. Pero, por favor, chicas, se hace sin azúcar los teces. Esta es la grañona. Y tiene que ser seca. El higo también. Estas dos cosas juntas le hace una efectividad. Súper, súper, súper. Pero, mientras más usted tome, para la fertilidad, mucho mejor. No va con azúcar. Eso lo pueden hacer todas las noches. Así, mezcla la grañona con el higo junto. Después voy a hacer otros teces. Estén pendientes. Me falta el de la ruda. Con la canela y otros tecesitos más. Eso se toma todos los días. Después que a usted le está bajando. Bueno, cuando ya se le está quitando la menstruación, los dos primeros días, que ya se le está terminando, usted empieza a tomar esto que ya te como cafecito. Como cuando ya le falta lo que es un día o dos días para que se le quite completamente, usted empieza a tomar esto. Bueno, chicas, espero que esto lo puedan hacer ustedes. No azúcar, por favor, bien calientito. Y se toma lo que quede, el resto que quede. Así de por sí se hace y verán cómo le va a funcionar. Un besote y nos vemos en el próximo video, corazones. Bye. Bye.